Bueno, es una final. Quien no le dé importancia a una final no merece tener el título de profesional en fútbol. Independientemente de eso, hemos hecho desde que hemos sido campeones hasta el día de hoy, hemos seguido con la misma intensidad en el trabajo, con la misma preparación de los partidos. Incluso esta semana pasada hemos tenido un partido amistoso y le hemos dado la misma importancia, el mismo rigor que cualquier otro partido en el que nos jugáramos los puntos, con la idea de llegar lo mejor preparados a esta final porque le damos muchísima importancia a ganar esta Copa y así espero que el equipo lo demuestre mañana. Ese es un teler, quien no da importancia a un teler y no tiene un teler y no tiene un teler y no tiene un teler para ganar el título de profesionales. Ese somos una un grupo que quiere mucho que ganar el teler, quiere mucho que le presenta este en el teler sobre el teler, con la misma forma del que se presenta el teler. Hemos recién el teler. Hemos tratado el teler queithe a la misma el teler y este camino a la misma hora que ha hecho un teler, desde que nos echamos realizado el teler. Hemos finalizado todos los cualquiera de los cuatro. Hemos dado, ya tenemos, ya, todo el teler. Hemos dado, en el mismo teler. Hemos que no se acudicen con los maestros. Estoy seguro de que los compañeros nos ayudan a la mañana. Vamos a demostrar que tenemos un gran címetro y queremos que realmente quede este címetro. Gracias.